Chicos, bienvenidos a mi último vídeo del año Estoy aquí en la tocha con la maleta ya preparada Con Dalí, uh, Dalí Con Dalí que quiere salir de aquí Y con un regalo para mis padres Y estoy muy nervioso, tengo muchísimas ganas de llegar a mi casa A ver a mi familia, a estar tranquilo dos semanas sin hacer nada Y las navidades que son mi fecha favorita Así que nada, me voy a coger ya directamente el tren Y bienvenidos a mi último vídeo del año Que voy a hacer un pequeño resumen de mis mejores momentos Y me gustaría que os quedaseis hasta el final No me gustaría que os perdierais nada Porque para mí este vídeo es muy importante Nos vemos, vamos Ya hemos llegado, que ganas, por favor, que ver a mis padres ya Mi padre ha perdido las llaves de casa Mi madre no las ha cogido Nuestra vecina que tiene llaves no está en casa Y no tenemos para entrar en casa Nunca ha pasado esto, eh, tengo que decirlo Pero bueno, no podemos entrar en casa ahora Estos viajeros callejeros Bueno, no os preocupéis porque al final todo se solucionó y llegamos bien a casa No sé si lo sabéis pero la navidad para mí es la época favorita del año Sobre todo la noche buena Iba a decir la noche de noche buena, pero bueno, la noche buena Porque la pasó con mi familia y es, eh, son muchas risas La hemos pasado con las peques de la familia porque llega una nueva generación de niñas pequeñitas Y la verdad es que fueron muchísimas risas con el momento de los regalos de Santa Claus Con, bueno, os dejo aquí unas imágenes para que veáis como fue la cena Pero es que nos lo pasamos genial Mi tía y mi madre de Masterchef Hola, hola, hola Estoy agobiada Yo la llevo de tur y de pasar a día rusa ¿Y tú? De sepia Ay, qué bien Sonreír, patata A ver quién me da el beso más fuerte Venga, va Que viene Santa Claus ya Vamos, vamos Corre, corre Corre, escondeo A ver Venga, ven Corre Todas, todas Corre, escondete No pasa nada, que es bueno Buenas noches Que está aquí ya, que no te vea Aquí no hay nadie Al salón, Santa Claus, al salón ¿Dónde están estudiéndonos? Al salón Me voy los comidos a la vez ¿Por qué los regalos por allí? Por allí Por allí No, está, está dejando los regalos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Curre! Ya se ha ido, ya se ha ido Corre, corre ¡Adiós! ¡Bebé, no lo unís! ¡Loki, lo que yo quisiera! Gracias, papá Noel ¿Por qué iba a la cama de mamá? ¿Tienes miedo a papá Noel? Sí ¿Sí? ¿Dónde están? Chicas, mirálo, a los muertos Os presentamos Y bueno, dicho esto, estoy aquí para recordar en este vídeo los mejores momentos vividos este año 2018 La verdad es que ha sido un gran año Y nada, voy a recordar momentos guays de este año Como por ejemplo, fama Este año he tenido la oportunidad de estar en el nuevo fama Como ya sabéis, yo fui hace 8 o 9 años concursante de fama Y tuve la oportunidad de estar en el nuevo fama Pero no como concursante, obviamente Y la verdad es que han sido muchísimas risas Me lo he pasado genial con los concursantes Me presento por si hay gente que no me conoce Me llamo Albert Wondi y Lucía, primera pareja Britney Pebis, palante y pingazo 5, 6, 7, 8 Y encima tuve la oportunidad de hacer una coreografía muy funky Muy fuego con los concursantes Y este es un cachito para que lo veáis Visto esto Ay, estoy muy feo así Tocándome el pedazo como siempre Hablando de pedazo Vamos, es que para ir enlazando cosas Que no se me olvide que este año he sido embajador de Fructis Y la verdad es que ha sido un año increíble gracias a ellos Tengo amigas y esto es jurao Que me han dicho Oye, yo tengo el hair food nuevo y me funciona genial Y yo, ¿qué te crees? ¿Que voy a promocionar cosas que no molan? Pues no Como ya sabéis, estos hair foods cada uno tiene su función Preparadora, alisadora Que aparte huele Siempre lo digo, pero es que huele demasiado bien Da igual el color que sea Y ya que he nombrado esto Voy a nombrar los mejores momentos que he vivido este año Gracias a Fructis Uno de ellos fue en la terraza Cuando tuvimos el espectáculo este Cuando hicimos el evento Que fue muy divertido Yo yendo a una fiesta Creo que fue la primera fiesta del año Pero mi momento favorito ha sido El que Fructis me dio la oportunidad De hacer un videoclip increíble Cuando fui a Sevilla Allí es Widen E hicimos la fotografía de Beyoncé Del anillo para cuando De yo ya no quiero nada Y la verdad es que ese videoclip O sea, ese vídeo Bailando Es de mis favoritos de mi canal Es muy guay el resultado Y nos lo pasamos genial haciéndolo Estoy aquí abajo Porque es que si no tengo que estar de rodillas ¿Vale? Descansando Venga va Como si nada Otro momento que no voy a olvidar Porque para mí ha sido el mejor viaje Uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida Porque he descubierto Posiblemente la mejor ciudad del mundo Fue este verano que viajé a Roma Con Camilo No lo subí en mi canal Lo subió él en el suyo Pero la verdad es que Yo que estudié Historia del Arte Vi el Coliseo en persona Que pensaba que era grande Pero no tan grande Es que lo flipé Pero sobre todo con el foro romano No sé si habéis ido a Roma Pero de verdad Que para mí Fue como una fantasía Como volver atrás en el tiempo Me pareció preciosa Me encanta el italiano Me encanta todo ¡El Coliseo! Nuestra primera reacción ante el Coliseo Mirad que grande es Y que bonito Vale, y si tengo que recordar algo muy importante de este año ¿Qué ha sido? Sí, tengo que reconocerlo Ha sido el K-Pop O sea, el K-Pop ha sido el descubrimiento total del año Ese chico es guapo, ¿eh? Este es muero también ¿Pero es el mismo? ¿Con el pelo teñido? Ah, no, son dos, son dos Es que me he liado De verdad que los veo iguales ¡Uh! ¡Qué guapa esta! ¡Hola! ¡Joder! Y no solamente eso Sino bailarlo Porque, como sabéis Hice la fotografía de solo Hace cosa de dos semanas Y estoy súper contento Porque las fotografías son geniales Mucha gente me pregunta Que si voy a hacer más Y seguro que haré más fotografías de K-Pop Porque es que si yo disfruto Y vosotros disfrutáis Y funciona genial Pues todos contentos ¡Hola! Y hablando de descubrimientos No solamente he descubierto el K-Pop Como ya sabéis He descubierto una nueva faceta mía La de drag No solamente por ser drag como tal Sino el maquillar Como ya sabéis Yo estudié Bellas Artes Y me encanta pintar Me encanta dibujar Y nunca había probado El maquillarme a mí mismo Entonces Cuando me tapé las cejas Y me maquillé la ceja Por primera vez Descubrí algo que era como Lo estaría haciendo todos los días Y el maquillaje Los colores Y después de hacerme las sesiones de fotos Y retocarlas en Photoshop Cambiar el fondo El color Todo eso A mí me ha encantado Y este 2018 Ha aparecido Misuyuyuy Por primera vez en mi vida Y podéis seguirla por Instagram Ya lo sabéis Que sube fotones Que lo flipáis Vamos acabando este vídeo Y voy a recordar Como uno de los días más especiales del año Y es la final de GH Sims No solamente la final Sino el proyecto de GH Sims Sabéis que cada año Hacemos un concurso En mi canal Que se llama GH Sims Y la verdad es que este año Ha sido muy emocionante O sea que cada año Creo que se supera O sea Hemos vivido desde un secuestro Hasta la visita De nuestra amiga Berry Y por supuesto Como ya he dicho La gran final en un cine Con todos vosotros Que fuisteis Que eso es inolvidable Para todos nosotros Y si Otro año más Ganando yo Os juro que me encantaría Que la siguiente edición No ganase Pero yo me lo quiero currar Y si os gusta mi sim No es culpa mía Y para acabar ya este vídeo Para recordar algo importante Que ha pasado en mi canal Para mí Pues mi super proyecto del año Ya sabéis que cada año Hago un proyecto El año pasado Fue Lip Sync Tube Que fue lo más Bienvenidos A la primera edición De Lip Sync Tube Llega a YouTube Un nuevo formato Donde seis youtubers Se enfrentarán a un reto Que nunca jamás Hubiesen imaginado Y este año He apostado por un proyecto Totalmente diferente Que igual no ha funcionado Tan bien como el resto Pero estoy súper contento Muy satisfecho Con el resultado Y es el cortometraje Que hice de Harry Potter Que cada uno Cuando acaba el vídeo Elige el camino Que quiere hacer Y lo guay Es que solo hay un final correcto Y hay que ir eligiendo Y todo eso Y la verdad es que Ha sido un currazo Es mi vídeo favorito Sin duda del año Así que si no lo habéis visto Os lo dejaré aquí En la caja de descripción Pero sí Sin duda tengo que resaltar Este vídeo Entre los mejores vídeos Que he hecho este año Y chicos Se acaba ya este vídeo Y ya no tengo que recordar Nada más Creo que no se me olvida nada Y muchísimas gracias Por estar aquí Un año más Ya sabéis que Podéis suscribiros a mi canal Darle a la campanita Para que os avise De los avisos Seguidme por mis redes sociales Y nos vemos Al año que viene ¿Vale? Me despido Pero no para siempre Si no hasta dentro De muy poco Con nuevos vídeos Con mucho más que pop Con mucho baile Y con mucho todo ¿Vale? Nos vemos El último uy del año Hacedlo todos conmigo ¿Vale? Desde vuestras casas Venga va Una Dos Y tres Uy